Quiero compartir con ustedes porque me lo han pedido, algunas personas no vieron las palabras del sacerdote Juan Bautista Cordero en el sermón de las siete palabras, pero se enteraron, les contaron y han dicho que quieren escuchar esas palabras nueva vez, básicamente porque ese sacerdote expone con toda claridad lo que ha estado pasando en estos días, en que algunas personas desaprensivas, malos dominicanos han querido aprovechar las circunstancias, las compras, lo apremiante, la necesidad que tiene el pueblo dominicano por el asunto del coronavirus para sacar beneficios personales. Entonces, para complacer a esas personas, vuelvo y les pongo el corte del sacerdote Juan Bautista Cordero. No se pierdan una palabra de eso. Sin temor a exagerar y a equivocarnos, podemos afirmar, en estos días hemos sido igualados. Hace poco, en muchos países, asustaba la idea de ser invadidos por los migrantes que salían en verdaderas hordas por diversas razones de sus países en busca de mejor suerte para poder vivir. Y así empezaron los proyectos de mega ingeniería para levantar muros aquí y allá, para no ser invadidos. O ironía, resulta que hemos sido invadidos y sometidos por algo que no son los migrantes, y que no esperábamos. Un enemigo invisible a simple vista y que verdaderamente es lo único que ahora mismo se ha constituido más que en una amenaza, en un verdadero verdugo inmisericorde e impredecible y de consecuencias inabarcables e insospechadas, por mucho que hagan cálculos probabilísticos y proyecciones a corto y a largo plazo para ponerlo a raya. La pandemia nos ha igualado a todos. Y es triste ver cómo caen tantas personas, que incluso ya no distinguimos el honrado del injusto. Caen todos como reza el Salmo por igual. Si algo nos está haciendo ver toda esta situación, es nuestra vulnerabilidad y nuestra pequeñez. Cuán pequeños somos. Toda una lección de realismo y humildad. Esta situación mundial nos está llevando a sacar ese poquito de mejor que tiene el ser humano, echado en algún rincón del corazón y que vale más que todo la solidaridad. Ser solidarios hasta el forro de nuestra mismísima piel. El reconocimiento de que andábamos frenéticos y poseídos por una prisa neurótica, por una arrogancia y autosuficiencias insufribles. Ese reconocimiento de que la vida no es ganancia, a costa de la lealtad, la sinceridad y la fidelidad. Ese reconocimiento de haber incurrido en competencias desleales, prisas enfermizas, segundas intenciones. Eso nos ha llevado a replantearnos quiénes somos y qué somos en el mundo y en el universo. Somos una comunidad, una familia global, células de un único y solo tejido, la humanidad. Por eso nos damos cuenta de que no se trata en esta situación de salvar mi piel, sino de hacerlo juntos. A esto nos invita el amor. Jesús ayudó a todo el que se acercó a Él en busca de consuelo y salud. Promovió a las personas a quien ayudaba, reconociendo su valía y su dignidad. No los hacía dependientes de Él. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, dijo al paralítico de la camilla bajada por el techo. Al leproso le dijo, sí quiero, queda limpio. Al endemoniado de Gerasa le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos, cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Miren estos gestos, hermanos. Así estamos llamados a ser y a ser los cristianos principalmente. A ayudar al hermano a descubrir su dignidad, su valía y abrirse camino en la vida tomando su camilla, que es hacerse cargo por sí mismo de su vida. Así también el tejido o estructura estatal como instancia mayor está llamado a estar atento al cuidado de las instancias menores. Hay que ayudar a desarrollar a la familia en estos momentos y cuidarla. Hay que cuidar de las diversas agrupaciones y asociaciones de las que la familia forma parte. El descuido de estas instancias menores por parte de las mayores atenta contra el desarrollo de las primeras, les hace dependientes que al mismo tiempo atrofia su capacidad de respuesta, originalidad y de aporte a la sociedad. Pensemos en el centralismo excesivo en nuestros países del aparato estatal y las funciones públicas, que hace que muchas instancias menores solo cuenten a partir de ciertos intereses no siempre potables, que hace que muchas veces nosotros seamos la piñata de la fiesta electoral, que hace que muchas veces solo contemos cada cuatro años. La subsidiariedad se nos impone y se nos exige ahora más que nunca, y sobre todo en forma de solidaridad. El principio de subsidiariedad pide urgentemente que las instancias estatales velen en todo momento con total determinación para que no se cometan abusos contra la población que es el capital humano y el principal de una nación. Así en estos días hemos tenido con vergüenza que asistir en medio de esta crisis a escuchar cómo ciertos elementos hacen gala de todo tigeraje y marrullería y si no se les ha apretado el pecho para procurarse sórdidas ganancias a partir del sufrimiento de quienes están postrados ante esta pandemia. ¿Cómo es posible que existan tales alimañas? ¿Y cómo no se les paran los pies a tiempo? ¿Cómo es posible que haya gente obtusa que tenga tiempo y espacio en medio de estas desgracias para pensar solo en llenar sus arcas a costa de la necesidad de la población en riesgo de enfermar y de morir en gran número? Les cabe la sentencia dictada por el mismo Dios en labios del profeta Oseas que ante la corrupción y la maldad de los dirigentes de su pueblo que compraban al pobre por un par de sandalias y vendían hasta la paja del trigo, les dijo sean quienes sean, de las altas instancias que sean, de la familia y el apellido que sean jura el Señor que no olvidará lo que hacen, jura el Señor que no olvidará esta injusticia no olvidará el dispendio y el despilfarro y la grosera costumbre de pretender siempre sacar todo lo que se pueda de las arcas públicas, dejando al país siempre sumido en deudas por mucho que hablen de crecimiento mega económico, macroeconómico y todas esas palabruchas invitamos pues a quienes tienen la responsabilidad de dirigir la cosa pública que escuchen el grito que surge ahora en medio de esta crisis para que sean escuchados a su vez que escuchen que nadie quede desamparado en manos del egoísta, el avivato y el ladrón de turno bueno ya lo escucharon ustedes es inimaginable que alguien que pueda decirse humano que alguien que pueda decirse líder que alguien que pueda decirse que es un político que tiene buenas intenciones para su pueblo aproveche una coyuntura como la que estamos viviendo para hacerse rico con lo ajeno bueno pues eso es lo que ha dicho el padre Cordero voy a terminar este programa con algo que me llamó la atención hay mucha gente que tiene expectativas de cuándo va a terminar la situación apremiante que estamos viviendo de cuándo vamos a volver a la normalidad de cuándo nos van a devolver para atrás nuestra vida la que teníamos antes del coronavirus bueno vamos a ver lo que dice este señor que les voy a dejar y cojan ustedes la parte que le consideren que consideren mejor y Dios mediante nos vemos mañana cuándo va a acabar esta bendita cuarentena cuándo voy a regresar a mis clases cuándo me van a entregar la visa cuándo voy a poder volver a ver a mi familia que está lejos te has puesto a pensar que quizás la respuesta es nunca no digo que vaya a ser así yo lo que creo es que la cuarentena va a terminar eventualmente y algún día el coronavirus pasará a la historia como ha pasado a la historia muchas otras enfermedades epidemias, pandemias, pestis sin embargo te has puesto a pensar que más allá de que pase la cuarentena más allá que pasen las siguientes restricciones más allá que pase el coronavirus el mundo ha cambiado ya no vamos a ver el mundo que conocíamos ese mundo que conocíamos ya no existe más y ya no va a volver y ahora tú estás en una condición de susto tienes miedo por lo que va a pasar tienes un sentimiento de inseguridad porque no sabes lo que va a venir y la respuesta no es preguntarle a alguien cuándo va a resolverlo porque nadie lo sabe nadie sabe si esa maldita vacuna va a llegar el próximo año que es lo que se estima nadie sabe si la cuarentena la van a seguir alargando nadie sabe cuántas víctimas va a tener cada uno de los países de nosotros nadie sabe nada a ciencia cierta ¿no es acaso la mejor solución la aceptación en vez del miedo? imagina que este eres tú y has trazado un camino has trazado un camino de vida, digámoslo así una dirección sabes más o menos a dónde te diriges sabes qué tipo de persona quieres encontrar en tu vida qué tipo de vida quieres tener sabes cómo relacionarte con otras personas sabes cómo quieres emprender tu carrera profesional o tus negocios sabes exactamente cómo quieres ser en 10, 15, 20, 30 años y estás algunos muchos algunos pocos pero luchando por ese tú del futuro y lo que ha sucedido es que cae una piedra o ha caído un virus que ha destruido ese camino ya no existe más ese camino ese camino que habías trazado ese sendero que tú estabas visualizando ya no existe más esta situación y este sentimiento de alarma de preferir quedarse en casa de no saber si te vas a contagiar cuando sales a la calle va a durar va a durar mucho tiempo un año por lo menos un año por lo menos dos quizás o tres no lo sé no se sabe ¿ya te hiciste la idea de que esta situación va a ser así? te lo digo y te lo pregunto porque mucha gente creo que nadie se está haciendo la pregunta ¿cómo va a ser esto en un año? o ni siquiera en un año en seis meses la gente está esperando y la gente me refiero a ti también estás esperando que acabe la cuarentena para que vuelvas al trabajo es muy probable que si no te han despedido te despidan o te pidan otras cualificaciones o te den otras responsabilidades o es probable que si tenías un alquiler ya no te lo paguen que si tienes un negocio quiebre y quiebre no en seis meses quiebre el próximo mes estamos a puertas de quebrar muchas cosas y no solamente quebrar negocios trabajos o proyectos personales también estamos a puertas de quebrar relaciones con nuestros familiares mis padres están lejos si les pasa algo no puedo ir a verlos porque no hay vuelos y si me pasa algo a mí no pueden venir a verme ¿te has puesto a pensar en eso? lo que hay que hacer es dejar de tener miedo de una vez asumir lo que está sucediendo darte cuenta porque creo que no te has dado cuenta y la solución a esto es la aceptación todo el desarrollo digital que se ha acelerado en estos meses de coronavirus va a ser tan brutal la caída económica está siendo tan brutal que para cuando llegue la vacuna el mundo ya cambió y yo no sé si tú estás cambiando a la misma velocidad ¿cierto? pero la vacuna no llega antes que enero del 2021 y si es que llega quizás nunca llegue no va a regresar el mundo que teníamos antes olvídalo por favor acéptalo toma acción ¿a qué me refiero con toma acción? que quedarse en casa no es suficiente por eso dije quedarse en casa no es la solución con esto no estoy diciendo que te vayas de la casa debes quedarte en casa para aportar y colaborar con esta cuarentena permanente pero lo que hay que hacer es quedarse en casa y empezar a pensar en un plan B de verdad que todos y esto me molesta siguen pensando y aferrándose y tratando de sentirse seguros con su plan A no ya va a pasar ya va a pasar y voy a regresar a mi plancito A de siempre que es lo que a mí me da seguridad que es lo que me hace sentirme bien no o sea corta de una vez acepta lo que está ocurriendo mira el futuro no mires ahorita el mundo cambió tú no lo ves quizás pero ya cambió con todo esto ¿qué es lo que va a pasar? la gente se va a quedar más tiempo en casa las personas van a divertirse más en familia dentro de casa todo el entretenimiento va a estar enfocado más en la casa toda la industria farmacéutica de salud se va a incrementar la gente va a tener una mayor preocupación en fondos de jubilación en seguros de vida seguros de seguros médicos toda la orientación hacia la salud va a crecer nos vamos a tener que volver sí o sí amigos del planeta es que es algo que teníamos que hacer hace tanto tiempo dejar de maltratar los animales dejar de maltratar el planeta dejar de usar tanto plástico de producir tanta basura de que nos importe un carajo el lugar donde vivimos dejemos de maltratar el planeta porque si no lo hacemos como decía el cómico George Carlin el planeta se va a encargar de nosotros la familia va a volver a ser importante yo sé que muchos de ustedes hasta el día de hoy siguen peleados con sus padres con sus tíos con sus primos con sus abuelos ya les pediste perdón ya les dijiste que los amas sabes que vienen cosas horribles y no sabes a quién le va a tocar así que esto es parte de la aceptación también saber que las cosas se van a poner peludas espero que no sea así espero que podamos mantener la curva chata espero que podamos contener pero si pasa en Lima en Buenos Aires en Caracas lo que ya está pasando en Guayaquil pues te diría que de una vez te acerques a aquellas personas que amas y se los digas díselos de una vez diles que los amas no entiendo por qué no lo haces y lo último se va a digitalizar todo todo el proceso de digitalización de transformarnos en un mundo mucho más digital que ya estaba ocurriendo todo se va a digitalizar muy muy rápido las empresas para no quebrar ya están trabajando en eso en convertir todo en digital Latinoamérica en ese sentido va a avanzar mucho porque va a tener que sobrevivir y va a tener que adaptarse en el futuro en el futuro y va a tener no CC por Antarctica Films Argentina